El embajador de China en México, Shang Rung, negó que precursores para fabricar fentanilo vengan de ese país a territorio mexicano para producir drogas. Esto resaltó que se reforzará la cooperación antinarcotráfico. El diplomático expuso que a partir del 2019, China puso control a todas las variedades de sustancias de fentanilo. Y también reiteró que entre México y su país no se han detectado ningún problema de contrabando. Lo que dice Estados Unidos es totalmente de mentira, mentirosa. No está basado en los hechos y sirve solamente para expulpar a otros países un problema interno de ellos. El gobierno mexicano nunca nos ha informado de ningún caso percatado o incautado. de fentanilo. Ningún caso de incautación de fentanilo proveniente de China ni tampoco recursos de fentanilo. ¿Usted pediría entonces al gobierno mexicano que en caso de que le soltato se lo hubiera conozco a su gobierno? Tenemos un perfecto entendimiento entre ambos países y lo que vamos a hacer es reforzar nuestra cooperación antinarcotráfico y nuestra cooperación en muchas otras áreas. Nosotros mantenemos fluidas comunicaciones con las instancias competentes de la República. Gracias. Gracias. Gracias.